¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? Chicos, no me puedo mover ¿Es un perezoso? ¡Vamos, droncito! ¡Ah! ¡No! ¡Los traviesos de la oscuridad! ¡Va a comenzar la función! ¡¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué salió ahí en el proyector? ¡Rápido, rápido! ¡Me metí! ¿Entra niña? ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? ¡No entró ninguna niña! Chicos, en el video de hoy vamos a jugar Garden of Bambam 6 Ya ha salido este gran juego que esperamos durante mucho, mucho tiempo Al fondo podemos ver todos los personajes y abajo a la derecha ya pronto también se vendría el Garden of Bambam 7 El 5 faltó, chicos ya que se trata de una precuela de algo que nos van a contar que sucedió antes de toda la historia que ya llevamos Pero bueno, yo ya quiero jugar este Garden of Bambam 6 que promete muchísimo y antes de comenzar, muchos me han preguntado que dónde pueden conseguir este peluche de Lucky y aquí abajito en la descripción tienen el enlace para que lo consigan es en la página de karimjuega.com así es que chicos ahí pueden encontrar todos a Lucky a Karim a Cory a Dylan el que quieran y ahora sí vamos a empezar ¿Ok? ¿Comenzamos chicos? Y se ve una especie de consultorio y bueno como siempre dice para un padre que busca a su hijo desaparecido el tiempo es un asunto delicado haz clic en el reloj para avanzar en el tiempo esto es clásico siempre empezamos así ¡Uy, uy, uy! vean eso, vean eso dice aquí arriba chicos en el pintarrón este que hay tres objetivos proteger a la reina proteger la pieza de scepter y también ¡Esconderse! esos son nuestros tres objetivos que tenemos aquí bueno vamos a ver qué más dice continuamos chicos ok esconderse tiene un check quiere decir que se ha logrado proteger a la reina no se ha podido chicos ya que sabemos que algo muy malo pasó en el capítulo anterior después tenemos proteger la pieza scepter pero ahí ponemos un signo de interrogación ya que no sabemos cuál es esa pieza ustedes lo saben chicos si ustedes lo saben necesito que me lo digan aquí abajito continuamos chicos venga ok ¡Oh, oh, oh! hemos hecho un círculo en proteger la pieza de scepter ese es nuestro objetivo principal entonces ahora estamos aquí chicos ya con el sheriff todster uy, me encanta hola vean esto no manchen pensar en lo que podría estar pasando en el piso de abajo imagínate a cientos animales enfurecidos escapando por fin con una única cosa capaz de darles paz y es atraparte a ti tus amigos tus captores no voy a suavizar esto estamos en un gran problema compañero no podemos quedarnos aquí durante mucho tiempo a menos que quiera ser tragado entero con dientes afilados ¡ay no! yo no quiero ser tragado con dientes afilados sheriff toster necesito salir de aquí pulsa shift para correr aquí tenemos a stinger fling chicos y bueno tengo ya aquí mi dron me parece ¿dónde está mi dron? dron aquí está el dron aquí está el dron vamos a empezar abriendo puertas ha llegado el momento de abrir esta puerta con nuestro dron vamos a picarle por aquí a ver si llega chicos ahí va a tope vamos abierta la primer puerta a ver que nos encontramos por aquí chicos tengo mucho miedo tengo mucho miedo hola ¿no puedo abrir? chicos no me deja abrir a ver dice que no ¿pero cómo? ah miren miren aquí tenemos cositas acabo de encontrar aquí en la mesa esto chicos es una tarjeta que me lleva al piso 5 con esta tarjeta vamos a abrir aquí vamos vamos perfecto hola escuché una risa ¿dónde está? ¿quién se ríe? escuché una risa ese es nuestro boleto para salir de aquí compañero ¿eh? pues sígueme tú no quiero ir solo chicos lo voy a abrir aquí sígueme conozco un lugar donde podemos escondernos oye pues sígueme tú a mí eres bien lento no es la más bonita pero debemos ir a ese lugar no 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 pero ¿qué lugar es ese? chicos esta zona está muy oscura no veo nada todo se apagó sheriff sheriff espéreme no manches no manches algo me está siguiendo algo me está algo me está siguiendo no voy a llegar está muy lejos del sheriff uy prendió las luces gracias sheriff no manches me espanté un chorro chicos se me apagaron las luces de pronto ok ok a ver qué nos dice sheriff y esta zona qué onda hay una nube allá arriba un montón de lámparas una cabaña hombre no extraño este lugar aquí es donde me refugié después de ser abandonado por los de tu clase aquí he pasado muchas noches frías y solitarias ay pobrecito noches que quisiera olvidar la verdad dice no puede ser me encontraron la reina bitter giggle y un par más pero aquí estoy de vuelta al principio como te dije antes tenemos que conseguir el centro de la reina lo antes posible es lo único que puede permitirnos volver a detener a los traviesos y sellar la puerta lo teníamos guardado en esta habitación lejos de cualquiera que pudiera acceder a él pero aquí estamos la puerta se abre activando cuatro interruptores repartidos en los distintos sectores de este lugar los traviesos desprecian la luz deberías estar a salvo si está iluminado lo primero que debemos hacer es encontrar una forma de llegar a salvo a los otros sectores echemos un vistazo encuentra la forma de viajar con seguridad de una zona a otra a través de la oscuridad chicos pero que es esto vean hay un montón de árboles hay una zona acá arriba como secreta creo que ahí debo de entrar pero a ver quiero checar un poco más aquí abajo podemos poner las cintas y aquí tenemos la imagen de todos de la queen boncelia de opila bird de todos chicos de napnalina me dice que yo estoy aquí hey aquí hay un sombrerito mexicano ok ok ese está chido para vestir a nuestro drone no sé si puede entrar aquí a la casa esta abandonada chicos voy a hacer un intento a ver si puedo entrar aquí no chicos está cerrado me asomo por la ventana pero no hay nadie creo que definitivamente creo que definitivamente vamos a tener que subir por esta zona ahorita vengo sheriff toster ahorita vengo vamos a hacer el parkourcito aquí vamos a tener que prender todas las luces dijo ay madre mía vamos no puede ser me caí a ver chicos ya pude hacer este salto y ahora ahora como no puedo llegar hasta allá o si no manches no manches es imposible me regreso no entiendo nada chicos no quiero llegar hasta allá a ver haré mi mayor intento vamos holo holo no sé cómo lo hice no sé cómo lo hice ok tengo miedo no quiero caer no quiero caer no quiero caer ¿dónde está ese lugar? madre mía que parkour tan extremo madre mía ok para adelante y vamos uy 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 creo que tengo que darle toda la vuelta chicos estoy muy alto le tengo miedo a las alturas vamos 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 uno más vamos uy cuidado allá arriba dice cuidado allá arriba oye pues tú me mandaste ¿qué quieres que yo haga? ¿tengo que subir a esa cosa? creo que tengo que saltar a esa zona au vamos una dos no está tan lejos no vamos uy 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 no me caí qué mal ok chicos ya estoy muy cerca ya estoy muy cerca ya no pienso caer aquí uy vamos una más ala tengo que entrar ahí está muy lejos tengo mucho miedo chicos estoy temblando ay 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 sheriff toster necesito tu ayuda venga vamos oh entré entré está muy oscuro y dijo que las criaturas no sé qué les gusta la oscuridad voy a agarrar esto chicos no sé qué es hola hola qué es eso chicos no me puedo mover es un perezoso ala es una bailarina es una bailarina se mueve muy lento hola qué es ese monstruo no me lo puedo creer voy a tener que subir de nuevo pero no me podía mover ok 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 salí arriba salí arriba pero entonces no tengo que agarrar está todo más oscuro ahora eh ok aquí hay un libro estás raro dice chicos hola hay una cama aquí es donde duerme la bailarina que me atacó pero va a salir de nuevo aquí está el té aquí puedo abrir a ver oh puedo abrir puedo abrir a ver a ver a ver tenemos más cositas chicos son los interruptores de la luz no tu juguete ahora está equipado con una fuente de luz creo que mi dron ahora tiene luz por lo que alcanzo a leer mi dron ahora tiene luz creo que tengo que regresar chicos espero que espero no tener que volver a hacer este parkour salto extremo hola qué épico chicos qué épico lo hice bueno de aquí ya me puedo bajar ¿no? bueno por si acaso me bajo tranquilito ¿y el sheriff? sheriff ¿dónde? ¿dónde estás? ¿dónde está el sheriff chicos? me dejó solo oh está con bambalina ok 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 parece que pasamos esta misión compañero por casualidad ¿sabes algo? ¿de alguien que engaña a otros? esta dama afirma que alguien la secuestró y encarceló durante algún tiempo pero que consiguió escapar no pude verlos bien dice tengo la sensación de que el culpable es increíblemente inteligente y bueno en lo que hace y que es muy guapo y ha de haber sido él mi instinto nunca se equivoca y algo me dice que es muy muy guapo pero ha venido al lugar correcto señorita dice mis alumnos son mi responsabilidad no puedo enseñar sin una lista de asistencia completa el director se enfadaría mucho debemos encontrar al culpable pero antes asegurémonos de que estamos a salvo ¿qué tal si vas al sector de introducción y buscas el y buscas el primer interruptor haré que Stinger Flynn se ha transportado ahí señora Mason parece que ha pasado por mucho necesitamos estar todos concentrados creo que debería descansar ojalá salgamos vivos de esta dice ay no chicos esto se pone muy loco sigue los postes de luz utiliza tu juguete para un transporte seguro ok Bambalina si viene a descansar un poco acá a esta zona y Stinger Flynn nos manda a hacer la misión y él ahí se queda muy tranquilo y muy cómodo pues venga chicos ¿dónde está nuestro dron? ¿y mi dron? ¿el dron? ¿dónde está? se supone que tiene luz hola ahí está chicos ahora tiene luz vean ok vamos dron dice aquí una flecha que por aquí pues venga vamos dron tú adelante que tú tienes la luz y no queremos que nadie nos haga daño pero ¿a dónde vamos a ir chicos? oh ponte a salvo dice estoy a salvo estoy a salvo cuidado no quiere ir el dron no quiere ir el dron tiene miedo ahí veo como que algo que resplandece chicos me parece que tenemos que llegar a esa zona al parecer tenemos que hacer que funcionen estos postes de luz pero hay que avanzar para allá chicos dice que me ponga a salvo pues aquí estoy a salvo en la luz ok ok no quiero que las criaturas de la oscuridad los traviesos o como dijo que se llamaba chicos que están en la oscuridad pues avánzale dron no me ayuda chicos es bien lento pues yo no veo los traviesos por aquí eh siento que hasta me pudiera ir corriendo en la oscuridad vamos 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 ponte a salvo estoy a salvo estoy a salvo no me estén diciendo cosas estoy a salvo vamos 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 poco más vamos droncito oh no los traviesos de la oscuridad ok 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 mala idea el dron siempre al frente esta es la táctica chicos se ponen abajo de la luz presionan un click adelante y van siguiendo al dron uy pero espérense lo dejé muy abajo ahora vean hay que subirlo un poquito para que nos dé la luz completita a nosotros y los traviesos no nos ataquen ahí vamos perfecto aquí debería haber escaleras creo ¿no? a ver aquí está escaleras aquí hay luz perfecto activamos y hay una carta vean lo que dice esta carta es un dibujo y dice querida mami el dibujo dice querida mami no queremos hablar con la cara que nos dice que hablemos la señora Mason la maestra Mason aquí más abajito en el dibujo pone a dos niños bailando y dice que son espantados por la maestra Mason y está la cara la cabeza de luna que le decimos a veces chicos uy eso algo tiene que ver ¿quién será la maestra Mason? ¿será Bambalina? no lo sé chicos muchas preguntas yo sé que ustedes todos lo saben pónganlo en los comentarios y vean acá tenemos cositas atentos atentos tenemos cositas ¿puedo activar esto? oh atentos acabo de activar una puerta esperen que acá hay más ok hay varias puertas que podemos activar chicos nos llevan al mismo lugar que raro ¿no? acá hay otra pero me parece que todo está interconectado sí chicos todo esto está interconectado y es una nueva zona un nuevo lugar miren aquí dice bombilla azul acá dice bombilla verde hay un montón pero un montón de sillones chicos e interruptores que están apagados no los podemos aplanar a ver vamos a seguir avanzando voy a ir a la parte de arriba chicos a ver ¿qué dice aquí? aquí hay algo atento la vida es una serie de eventos que hay que jugar de manera correcta y en orden ok ok acá también tenemos una luz chicos que se puede mover pero ¿qué más? ok aquí hay algo aquí hay algo tenemos una tarjeta acá tenemos otro código chicos hay mucha cosa hay mucha cosa por aquí hay mucha cosa y nos dice que estamos en y nos dice que estamos en el sector de introducción ok creo que vamos bien chicos acabo de encontrar algo ah miren miren tengo la tarjeta azul y vamos a abrir esta zona de por aquí acá hay un proyector gigante abrimos a ver que nos muestra oh no 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 uy chicos 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 ok no nos va a hacer daño ya se han ido me voy a esconder dice no te preocupes por mí no voy a hacerte daño ¿es serio? ya he hecho bastante daño es nuestro amigo ahora sé que no compensa lo que he hecho e intentar hundirte pero lo siento de verdad lo siento no sé qué me pasó simplemente no pude contenerme dice no pero es que tú eres muy malo no creo que no creo que seas bueno ahora conocía bien las consecuencias y aún así seguía adelante y dije esa broma y ahora la reina probablemente está muerta por mi culpa si amigo si amigo no te culparía si no me perdonas pero te estaré muy agradecido si lo haces que sepas que haré todo lo que pueda para compensar lo que hice chicos le creemos o no la verdad no sé sé que estás aquí por el interruptor de la habitación donde está el cetro ¿verdad? está aquí pero dentro de esa taquilla no se me ocurre qué hacer ¿qué? ¿qué hace? amigo ayúdame dice que está aquí pues al parecer chicos el bufón ya no es malo nos dice que aquí dentro podemos encontrar las cosas mira aquí arriba hay algo ¿qué es esto? encontré unos audífonos encontré unos audífonos chicos qué locura bueno vamos a activar esto y poco más la verdad ¿no se va a abrir aquí? ahora ¿qué chicos? ¡ah! activamos esta zona vean ok 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 hay que poner en orden las cosas tal vez esto debemos activarlo chicos dice aquí para activar la bombilla verde hay que seguir este código dos celestes y dos grises y tenemos que encontrar donde hay dos aquí está dos celestes y dos grises ¿no? a ver chicos presionamos oh si es código con las alas ok a ver la segunda es dos grises azul y celeste dos grises azul y celeste es este segundo a ver el siguiente es dos grises celeste y azul dos grises celeste y azul es este muy bien vamos por el siguiente gris azul celeste celeste gris azul aquí está gris azul celeste celeste aquí lo tenemos azul celeste azul gris a ver azul celeste azul gris azul celeste no no está no lo veo azul celeste azul gris aquí lo tengo ok perfecto me faltaría el último ¿no? pues ya sería el que sobra que sería este holo buena ahí está la luz verde se activó chicos ok creo que se podían mover a la parte de arriba vamos a ver para dónde movemos esto oh vean 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 aquí está le voy a dar click holo hey hay que ponerla en el proyector vamos 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 ahí está dice bambans kindergarten dice bambans kindergarten la movemos la movemos uno más creo que ahí está chicos un poco más ah no ahí se pasa a la izquierda creo que ahí está muy bien a ver chicos pero no pasó nada creo que hay que hacer todos los colores ahora vamos a hacer el azul primero es gris gris celeste azul es el primero gris gris celeste azul ok aquí lo tengo perfecto el segundo es azul celeste azul gris azul celeste azul gris aquí está tengo el 2 azul celeste azul celeste que viene siendo este gris azul celeste celeste gris azul celeste celeste a ver gris azul celeste celeste aquí está después sigue gris azul gris celeste Gris, azul, gris, celeste Aquí está Y después el que sobre Que sería este de por acá ¡Vamos! Tenemos la luz azul Ah, la luz azul sale de abajo, chicos Entonces hay que moverla de aquí de abajito, miren Vamos a acomodarla Ahí está, ahí va, ahí va Izquierda, izquierda Pueden ver que dice lo mismo Creo que las tres luces dicen Batman's Kindergarten ¿Una más? ¿Uno más? No, me pasé Ahí está acomodado ya ¡Perfecto! Me falta una última luz Faltaría la roja, chicos Azul, celeste, azul, celeste Aquí tenemos azul, celeste, azul, celeste Uno Gris, azul, celeste, celeste Aquí lo tenemos Gris, azul, celeste, celeste Gris, gris, celeste, azul Gris, gris, celeste, azul Aquí está Gris, gris, celeste, azul Gris, azul, gris, celeste Gris, azul, gris, celeste Aquí está ¡Qué rápido lo estoy haciendo! Azul, celeste, azul, gris Azul, celeste, azul, gris ¡Perfecto! Y ya solo sobra uno, ¿no? Solo falta uno, chicos Que es el que sobra Y lo presionamos por aquí ¡Listo! La luz roja ¡Oh! ¿Para qué son todas esas luces de colores? Amigo Amigo, yo no sé Yo no sé Yo simplemente me imagino que así va No me juzgues No me juzgues Ok, chicos Estoy a punto Uno más ¡Lo tenemos! ¡Hola! ¡Se acomodó todo! ¡Tomen sus asientos! ¿Cubrió? ¿Por qué corrió? En tres Dos Uno Va a comenzar la función ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué salió ahí el proyector? Rápido, rápido Me metí ¿Vieron? Había unos picos Tenemos que esperar a que el video Se esté reprodu... Tenemos que esperar a que el video Se ha reproducido afuera No digas ninguna palabra Chicos, tengo miedo ya ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí adentro? Soy tu amigo Quiero ayudarte ¿Por qué hablan inglés, chicos? ¿Ya salió? ¡Ni se te ocurre abrir la puerta! Amigo, pero dice que es mi amigo No creo No sé si hacerle caso al bufón O a quien está afuera Dice que abra Que abra ¿Le abro? ¡No! ¡Ok, no! ¡Ok, no! ¿Entra niña? ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? No entró ninguna niña ¡Eh! Chicos, era la cosa esa con picos Que había aparecido en el proyector A ver, chicos Voy, voy, voy Voy corriendo, voy corriendo Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Uy, uy, uy! ¡Hala! Muy apenas lo logré Amigo, ¿qué es eso? Don't say a word Me espanta mucho cuando dice Don't say a word No manchen, ¿por qué le hace así? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Soy tu amigo ¡Bam-Bam! Necesito de tu ayuda No, amigo Tú me mandas a la niña Ya sé, ya sé Bufón, ahora te creo a ti Él me mandó a la niña Abre, dice Abrir, abrir, dice No, amigo No te voy a abrir ¡Oh! Está tocando horrible Abre, abre, abre No, 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 no voy a abrir Las luces vuelven a ascender Las luces se han encendido de nuevo Creo que ya estás a salvo Creo que ya estás a salvo Es peor de lo que pensaba Y todo es por mi culpa Deberíamos volver al lugar donde viniste En el camino de vuelta Pensaré en algunas bromas Que puedan distraer al sheriff De eliminarme En cuanto me vea Chicos, ¿nos va a acompañar con el sheriff? No, el sheriff no te quiere, bufón No deberías ir con el sheriff Ah, se abrió esta zona ¡Oh! La zona de paletas La puerta ha sido abierta ¿Dónde está el sheriff Toaster? Vámonos de aquí ¿Nos vas a acompañar, bufón? Pero si el sheriff no te quiere Bueno, chicos Esperemos que el sheriff Quiera al bufón Y entienda que ahora es bueno Vamos, sheriffcito Venga Tenemos que llegar Pero aquí me van a comer ¿Y las luces? Ok, ok Se encendieron las luces, chicos Se encienden las luces Cuidado Rápido, rápido El bufón ahí viene conmigo, chicos Menos mal Ya funcionan las luces Cuidado Cuidado, cuidado Los traviesos están en la oscuridad Hay que esconderse de los traviesos, chicos No manchen Nunca voy a estar en la oscuridad Ahora me da más miedo la oscuridad Por culpa de los traviesos Ok, llegamos Tienes muchas agallas Apareciendo por aquí Beater Jiggle Deberías sacarte de donde estás No lo quiere, chicos ¿De verdad creías que te dejaría entrar? Y mira quién es Mi compañero en la lucha contra el crimen Resulta estar trabajando con nuestro criminal Más buscado a mis espaldas Tuve un mal presentimiento sobre ti En cuanto te vi Quería usarte como cebo para otros criminales Pero la reina insistió Que te diéramos la oportunidad Debería haber seguido mis instintos Como siempre Estaba en lo cierto Ustedes dos deben irse Su destino aquí no será mucho mejor Que su destino allá afuera Con los traviesos No necesito compañeros Encontraré a Little Big Y juntos Libraremos al mundo de monstruos Como tú ¿Qué? Chicos, chicos, chicos Acaban de atacarlos Se llevaron a Bambalina No Chicos, se fue El Sheriff Toaster El bufón dice Vayámonos de aquí Chicos, no sé qué hacer Me voy con el bufón Porque no me quiere El Sheriff Toaster Es en el chat Es en el chat No puede ser Aquí está Stinger Flynn El bufón dice Que estamos a salvo ahora Eso es todo Chicos, chicos Stinger Flynn El dúo de la destrucción Dice ¿No causaste tú todo esto? Chicos, chicos, chicos Qué locura Que está pasando Todos los que te importan Para verte Redimirte Probablemente ya se hayan ido Así que ¿Para qué? ¿Para qué continúas? ¿Cómo puedes hablar así? Las medusas No tienen cerebro Deberíamos ir a encender Otros interruptores De la puerta Vayamos ahora Al sector de potencialidad Chicos, chicos, chicos Voy a dejar hasta aquí Esta primera parte Me está encantando La historia El bufón ahora Es nuestro amigo El Sheriff Toaster No quiere saber Nada de nosotros Y uno de los traviesos Se llevó a Bambalina Dejen muchos, muchos likes Si quieren que continuemos Con la historia De Garden of Bamban 6 La verdad A mí me está encantando Díganme aquí abajito Sus teorías Qué es lo que saben Que yo aún no sé Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno De los videos Chicos, no me enrollo más Saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy